Música Nos encontramos en Aruca y estamos acompañados de el amigo Ramón Martín Rivero que nos va a hablar de sus vivencias de sus tradiciones de cómo se vivían en otras épocas y como el amigo Ramón es un hombre muy polifacético vamos a intentar que nos hable de algunas de sus muchas experiencias Ramón, tú naciste en Aruca, ¿hace cuánto tiempo? Hace poco más o menos 86 años un 9 de junio según me decía mi madre 9 de junio de 1936 y dice que nací a las 3 de la tarde yo la única que tengo que creerle a él no te acuerdas yo no me acuerdo de esto pero es la única que tengo que creerle luego nací antes del golpe de estado la vivencia de pequeño pues como todo como pasamos aquellos años de penurias de cartillas de racionamiento que las tengo en la memoria que no quiero que vuelvan otra vez que sea una cosa que se ha dormido que se tiene ahí pero no para volver a arrepentar porque era una penurias enorme la extraverla y tal y después más tarde ya empezó a mejorar después de finalizar la guerra la guerra mundial entonces España estaba un poco más guinada pero en aquel entonces por los años 47, 48 hasta que empezó a mejorar después que vino el año 75 que murió que vino la democracia entonces yo estaba trabajando en transmediterráneo no hubiese 3 o 4 oposiciones estaba trabajando y entré en transmediterráneo entonces allá por los años me gustaba muchísimo desde el principio tenía un cuñado mío que era cazador cazador de perro y urón y me gustó mucho la cacería el podenco me gustó mucho porque teníamos un perro prototipo de canarias y tal tal vez a ti se llamaba el podenco canar pues ahí se hizo gestión fui secretario de una sociedad de la sociedad que había y entonces allá por el año 82 fuimos a un simposio a Córdoba que lo hacía el primer simposio que lo hizo la facultad de veterinaria de Córdoba e intervenimos allí de ahí arrancó el registro del curso del podenco esto tiene un mundo fue una labor muy muy extraordinaria fue me acordaré de ella toda mi vida luego los peripestes que pasamos para llevar una perra allá aquello era un mundo un mundo donde una universidad que yo no me imaginaba poder hablar en un en un en un en un foro de ese tipo pero efectivamente al final pues se me quitó los nervios y conseguimos que de allí pues a través del ministerio de agricultura se empezara a registrar el podenco canario tal es así que es una realidad y que en canarias tenemos casi tenemos cuatro razas registradas de nivel mundial que son el podenco el presa canario el majorero o el bardino y el garrafiano de la palma que tienen una historia muy bonita entonces a raíz de los yo veía que después de tantos años y allá por el año 2000 2000 y pico la gente se estaba olvidando la gente estaba como tenían su nivel de vida mejor pues lo pasaban muy bien entonces yo creía que estábamos perdiendo nuestros ancestros nuestra nuestra forma de ser del canario donde el canario le gustaba la tierra su tierra su alimento su gocio se estaba perdiendo entonces ya se dejó se dejó nos enseñaba a los críos como era nuestro 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 mundo porque siempre dijo un filósofo italiano siempre hay que recordar lo bueno mejorar lo mediocre y no olvidar lo humano sino aparcarlo ahí para no volverlo no volverlo a cometer no volverlo a cometer el mismo error eso fue lo que pasó y allá por el año eso fuimos a cor antes contaba Ramón la tu participación en la recuperación del podenco y en la y en la implantación como raza a nivel del estado como era la cacería como eran esos perros antes y como son ahora después de todo ese proceso en que ha cambiado la cacería y en que han cambiado estos perros ha cambiado ha cambiado mucho encima porque claro se ha mejorado el nivel de vida el nivel económico se ha mejorado y antes el cazador normal de conejo era el cazador que cazaba con su par de perros porque no podía mantenerlo su par de perros y chupar y chupar de perros y churroncitos iba a cazar algunos tenían escopetas aquellos martillos al exterior después estaba la cacería de perdices era era dedicada a los ricos los cuatro que tenían que los mismos trabajadores de ellos eran los que le criaban los perros perdigueros pero lo que hacía antes era de un par de perros y más nada y más nada iba se sentaba veía el perro porque yo creo que en la cacería de conejos es tan valioso tan valioso el animal el animal que sin el perro yo no consigo una cacería de conejos es decir el perro es el sujeto de la cacería es el que me está diciendo y tú haces al perro a tu forma de ser es decir el perro tú tienes que el perro el cazador de antes era socarrón como un demonio donde donde su perro era el que le gustaba es decir cuando le venían a pedir su perro para cubrir alguna perra buscaba si la perra servía daba una serie de disculpas si era no servía no se la llave no me entiendo entonces su perro él se sentaba veía los movimientos de su perro y veía bueno mira por el movimiento de la cola sabía si el animal estaba cerca de la pieza o no por si el animal estaba más lejos hasta que decía llegaba a un majano a un hervido a un monte y el perro empezaba a ladrar o a mover su cola entonces decía y miraba para el dueño oye ya yo no puedo hacer más trabajo aquí está lo que tú me has hecho buscar entonces si por casualidad cuando salía ahí venía después el concurso del hurón donde mantenían los perros echaban el hurón para que para que después saliera y salían los perros corriendo a cogerlo y cuando lo cogía lo traía muy contento el perro moviendo el rabo para que su dueño lo tranquilizara y le ayudara con un trozo de pan un trozo de galletas algo algo le premiara esa era la cacería no había nada el perro era el sujeto y tú eras un complemento y el hurón es un complemento es igual como un complemento no se puede casar en Canarias sin el hurón porque todos son nervios todos son metidos en paredes entonces la península es completamente distinta ese es el perro y ese es el valor del perro el valor de todo o sea para mí la cacería la cacería del podenco en Canarias es perro perro y lo vuelvo a insiste ese es el mejor el único el único que es el protagonista de su ciego como un perro bueno la cacería sigue siendo te da satisfacción si va a coger entonces hoy la gente tiene viejo otro perro lo que hace es caminar 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 y se lo encuentra porque lo hay yo me parece que hice una vez como sería una cacería puntuando la cacería como sería una cacería con perro y verón y dije vamos a ver hay cuatro cosas primero existe el perro que toca un conejo en un en un sitio llano en un trozo de 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 hinojo o lo que fuera y sale corriendo un conejo de cama tiene una puntuación pero si ese perro consigue ese conejo después de buscarlo lo encuentra una vez en la cama tiene más puntuación hay el otro perro que apunta un conejo en una pared en un hervido lo saca y vuelva a dar y vuelva a dar tiene un pared en un hervido tiene mayor puntuación es decir es la calidad del olor que él que él el animal tiene y creo que en todos animales tiene que ser así tiene que ser así el 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 cazador de canarias buscaba al amigo aquel que tenía o que conocía o conocía a través de otro que tenía un perro que servía o una perra o lo que fuera y procuraba echarle su perro para mejorar la raza o mejorar la raza y era lo que hacía muchas veces si se hizo es verdad que como el perro de perro de muestra que era el más que venía que era el pointer ingles o el braco alemán eran los ricos a veces le llaman el perro un perro cazador a una perra braca una perra de 10 salía con los tareas tumbadas no esperaba a lo mejor segunda o tercera o cuarta generación donde salía como para mejorar el olfato porque el perro de muestra tiene el olor mucho más fino que el otro es un perro inquieto el nuestro es un perro inquieto es un lebré es un lebré y por eso pero muy fiel muy muy correcto muy amante de su amo ahora es inquieto cuando está en el campo es su forma de ser tenemos esa raza que ha recorrido desde los fenicios los egipcios los egipcios se ven la reina nube se ven esos animales se ven por todo el mediterráneo el norte de áfrica los yugoslavos hay uno que se parece mucho aquí a canarias que es el kirmeco el kirmeco siciliano que es un color un canelo un poco más raro más metido en el eso y después están los de Córcega Cerdeña toda esa parte el mallorquí que ya el mallorquí tiene distintas y el España el campana el andaluz el otro hasta que entró que no se sabe cómo entró se cree que fueron los monjes franciscanos que el dinero aquí ha expulsado a canarias pero no se sabe si que hay dos cráneos en el museo canario de un tipo galgo que se supone que eran nuestros se estaban haciendo y a través de 1700 los cabildos de de Puerto Aventura y Las Palmas daban daban premio a quien cubrió esos perros que estaban haciendo daño a los ganados claro en sitios donde el colono se metía hacían daño a los ganados ¿me entiendes? era el se cambió yo yo hablaba en el simposio yo hablaba señores el perro de cazar el perro ibisenco es un perro distinto es más estrecho de Zora es más alto para poder saltar el perro nuestro no salta porque son hervidos más han y eso o si no ves la la cumbre el maipé que tenía que utilizar aquí está su labor terminaba allí cuando decía oye tú me has traído aquí por buscar el concurso de Lurón esa es la labor de la cacería en Canarias y no le den más vueltas no hay otra posibilidad no hay es que es curioso cuando tú hablas con un cazador lo primero que dice y el perro que me hizo los apuntes fíjate tú busca busca siempre el trabajo el trabajo del animal tiene una facilidad enorme enorme el perro canario ya tú sabrás lo que es el perro el majorero era el cuidado de los ganados el cuidado de su alma y el garafiano el cuidado de las vacas en la palma es decir lo que tenemos es esto no nos pongamos contra la naturaleza si vamos contra la naturaleza poco hemos conseguido esos esfuerzos que se hicieron por recuperar el podenco canario que ha dado sus frutos a lo largo del tiempo y hoy es una raza homologada ¿qué diferencia ves entre los perros podencos que hay ahora y los que hubo en la época en que conociste la cacería por primera vez los perros no han cambiado mucho estuvo un tiempo que cuando se hizo la recuperación se criaban todos los perros no han cambiado mucho porque la gente está buscando el clásico perro el clásico perro de el clásico perro de mediana altura eso porque ahí estuvo un tiempo cuando se crió el podenco canario cuando me dijeron se llevaron el podenco se criaron unos perros enormes parecían burros con unas orejas enormes señores ese no es el perro nuestro un perro rústico un perro de yo puse unas medidas de 55 a 62 el macho en la altura de las hembras de 52 a 58 que podía oxilar un poco más ahora estuvieron un tiempo que valían unos perros que parecían unos perros esos perros no eran los canales ¿por qué? porque no servían para 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 moverse en medio de las retamas eso estaba bien para perros sueltos de esos de Valle Seco para arriba y al Maipé no iban esos perros es decir tenía que ser un perro que sea ágil porque el perro no se pone en equilibrio nunca nunca en equilibrio y se mantiene en un equilibrio donde él lo que utilice lo que utilice sea el olor es decir busque las formas a decirle al dueño que por el olor hay una pieza ahí dentro él no no quiere otra cosa él no él quiere tortar él quiere decir que los perros sí tienen una serie de condiciones tiene que tener las rodadas embaladas tiene que tener desde el occipital a la nariz tiene la nariz del color del color de la capa el rabo el rabo no puede ser enrojado porque ya es una 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 pérdida o pierde puntos el rabo le tiene que pasar del corbejón para abajo un poco para que dos o tres detalles que sean pero una de las cosas principales el olfato es fundamental fundamental y eso es lo que está pasando parece que está mejor yo creo que últimamente no se no se ha se ha mejorado mucho la gente ha vuelto al principio una época en que se crió los perros eso y después más tarde se hizo eso de estar unos perros grandes y el demonio pero ya se ha llegado a eso han entrado unos muchachos pero todavía queda de esos cuatro tú tienes una cuadrilla de seis y te casan dos los demás están mirando porque son listos los animales son listos si tú haces mi trabajo yo no lo hago eso lo hacen hasta las personas eso es lo que pasa igual que en las cosas están trabajando juntos y no se ha perdido por eso con la democracia yo creo que se ha perdido la camaradería el punto no nosotros yo esas cosas que nos veíamos por la calle a cualquier persona y nos dábamos las buenas horas ya no se ve ya no se ve la educación cívica que tú montabas en una guagua y a una persona mayor o algo o una señora o tal eso ya no existe no se ve yo no lo veo no lo veo se ha perdido se ha perdido o sea la democracia no te da te da unos derechos es decir tus derechos terminan cuando empiezan los míos ¿me entiendes? y tú tienes que cumplir unos cánones que estamos dentro de una sociedad pero claro si da la casualidad que los mismos dirigentes lo han convertido que la democracia sea un trabajo hombre ¿quién es el que deja los sábados los sábados por una por una buena tortilla nadie ¿me entiendes? es decir todo eso influye en lo que tenía que ser yo creo que en todos los sentidos en todos los sentidos en los colegios en los padres que no que no que no que no ayudan a los hijos hay una en el colegio el instituto de ahí hay una frase que está claro dice tu casa es tu primera escuela tu escuela es tu segunda casa los padres tienen que estar si tú me llevas al niño a mí yo no tengo que criar el hijo la educación la das tú desde tu casa y yo lo que hago es mejorar y soy responsable de mejorar pero si tú le dejas a que el hijo haga lo que le dé la gana prolifera y el chorizo proliferará con tu hijo con el otro con el otro con el otro en plan de droga en plan de esto con de otro porque todos hemos sido jóvenes y los jóvenes todos nos gusta lo bueno lo entiendo responsabilidad tenemos poca sigue preguntándome más para yo ¿qué supuso en la la trayectoria de la casa y de la recuperación de la raza para para Ramón la perra flecha pues como la conocí creo que era el prototipo en aquel momento de aquella perra aquella perra parecía que era una persona parecía que era una persona el dueño está muerto pero parecía que era una persona era una perra muy dócil indómita como el perro lebre pero que es una perra que la llevaba a casa y ella para ella era su dueño y el trabajo yo la vi con otra perra en esa en el por encima de ese invernadero por esa ladera para allá y las perras las dos perras eran una joya dando uno un conejo dando otra dando otra me acuerdo cogimos 22 conejos había conejos pero cada perro sabía lo que tenía que hacer es decir parecían personas y hoy yo tengo mi perra la que tengo que no es ninguna cosa el otro jueves ella la veo ella me dice yo sé que ahora mismo tiene un y te lo dice te lo da pero si tú te fijas te fijas en tu perro por eso no hay que tener mucho quién es el que el que puede controlar 5 o 6 perros cuando son cuando son indómitos es como el que tiene que va a ganar con tres perros pueden que este perro perdiguero si le sale una perdida uno le está le está haciendo una muestra una perdida y el otro cuando le dispara de este balón los dos entiende si tiene que ser de esa forma entonces tiene que ser de esa forma donde hay dos o tres perros que tú sepas que hay que el perro hace lo que tú dices tú acostumbras a hacer las cualidades las tiene y tú te acostumbras a que las cualidades las emplees ¿me entiendes? yo creo que eso es lo único que falta pero que yo creo que llega a que se baja un poco la cantidad de perros que tenían tienen las personas en cada uno y yo creo que siempre es más fácil criar y enseñar dos perros tú que tienes perros de presa es más fácil criar dos que criar cinco o no es verdad es verdad porque eso es así ¿no? bueno hemos hablado de los humanos divinos con Ramón se nos quedan muchas cosas en el trintero y yo creo que vamos a tener otra charla con él seguramente hemos estado además en un sitio paradisíaco con estas vistas impresionantes desde la montaña de Aruca y lo que vamos a hacer es emplazar a Ramón a una nueva charla en otro momento porque estoy seguro que él tiene muchísimas más cosas que contarnos y nosotros muchas más que preguntarle yo creo que sí con él corto para no seguir gastando más porque yo creo que ya hemos hemos dicho ¿quieres más? a ver Amén.